Fabián, qué gusto me da saludarle de nueva cuenta y poderle compartir a usted una lección de vida que estoy cierto le va a hacer de mucha utilidad y dígame por qué, porque usted quiere tener un cuerpo sano, quiere tener calidad y cantidad de vida y eso sabe cómo lo podemos lograr pues comiendo de dos a tres porciones de ensalada de vegetales frescos todos los días y eso no lo digo yo, le dicen a usted los doctores, los expertos en nutrición que siempre debemos de comer vegetales frescos pero es muy común escuchar a mí no me gustan, qué le parece si el día de hoy hace usted una ensalada de lechuga, le puede poner betabel, pepino, lo que Dios le haya compartido y que usted tenga en casa y a eso le ponemos un aderezo, sabe de qué, una vinagreta de jamaica, es deliciosa, es suculenta, facilísima de preparar y los vegetales que usted ponga en su plato créanme que le van a gustar, qué le parece si anota los ingredientes y ahorita juntos la preparamos, adelante, los ingredientes son un cuarto de taza de flor de jamaica natural, un cuarto de taza de aceite de oliva, tres cucharadas de vinagre de manzana, tres cucharadas de miel de abeja, una cuchara de jengibre molido, una cuchara de perejil picado, el jugo de un limón, sal y pimienta al gusto y para complementar ensalada mixta al gusto, familia pues hacer este aderezo es riquísimo, suculento y bien práctico, lo primero que vamos a hacer una noche antes de prepararlo es poner la flor de jamaica, la que ya viene en bolsitas, que viene totalmente limpia y lista para utilizarse, la voy a poner seca y en la flor de jamaica lo que voy a vaciar es el aceite de oliva, la voy a tapar y la voy a dejar toda la noche en el refrigerador, esto es para sacar la esencia de la flor de jamaica, este proceso se llama macerar, ¿por qué? porque voy a obtener el sabor, el perfume, el color de la flor de jamaica y después de 12 horas familia, este aceite de oliva me va a quedar de esta manera, esto es únicamente dejarlo reposar toda la noche, ya que esto sucedió familia, pues voy a hacer mi aderezo, miren nada más qué cosa tan rica, es realmente un aderezo suculento y bueno pues le puede llamar aderezo, le puede llamar vinagreta como usted guste, todos los ingredientes se los voy a agregar tantita pimienta, voy a poner el jengibre en polvo que me regala un sabor y un perfume maravilloso, las hojitas de perejil, el jugo de limón familia, vamos a poner el vinagre de manzana y luego lo que voy a poner es la miel de abeja y después tantita sal, esto vamos a menearlo y lo vamos a dejar reposar más o menos unas dos horas y aquí está, es todo lo que voy a hacer, querónimo queda rico, no familia no queda rico, queda suculento delicioso y lo que le sigue, esto siempre lo voy a poner al gusto una vez que ya vaya a consumir la ensalada, familia que nos falta pues comer la ensalada, dos o tres porciones, ya lo sabe le garantiza que usted va a tener un insumo lógicamente de nutrientes que su cuerpo requiere para poder tener la salud ideal, a esto que le falta, comer una porción buena de proteína como es una pechuga de pollo, un pedazo de pescado, algo de sardinas, queso panela o clara de huevo, familia pues la presentación quedó lista, un plato digno de una mesa de reyes que cuando lo comemos estamos ciertos de que estoy comiendo la salud y con esta vinagreta de jamaica pues nos va a quedar espectacular, únicamente de que usted se decida prepararla el día de hoy y disfrutarla con toda la familia, pues ya lo sabe familia si usted quiere esta receta y mucho más que tiene que hacer, suscribirse en nuestra página que es www.lacasadejeronimo.com, ahí encontrará más de 4 mil recetas, productos, servicios, consejos y todo lo que usted quiere saber acerca de la salud, pero también le voy a recomendar que se inscriba en nuestro canal de YouTube que es La Casa de Jerónimo, ya que se inscribió le oprime la campanita para que todos los días familia la receta que subimos a nuestro canal de YouTube le llegue a usted de manera oportuna, siempre será un gusto y un placer el poderle servir a usted y a toda la familia, pues me dio mucho gusto saludarles, Dios me les bendice y próximamente le espero con otra receta que contribuya a su buen comer y a su buena nutrición, bendiciones hasta la próxima